Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Y podéis hacer todas las preguntas y dudas que tengáis, pero esperad a ver el vídeo hasta el final, ya que muchas de las dudas las resolvemos en los últimos minutos. Ya sabéis que son vídeos cortos, sencillos y muy didácticos. Mirad, veis que tengo aquí una gama de productos, de probióticos, de la marca Lactoflora, que es de los laboratorios farmacéuticos Estada. ¿Por qué? Pues porque lleváis mucho tiempo pidiéndome que os recomiende un probiótico específico, ya que hay muchos en el mercado, no sabéis cuál es bueno, cuál es malo, la venta por internet, etcétera, etcétera, que si me tomo un yogur hay una información un tanto desestructurada y no hay día que vengan dos o tres consultas diciéndome, doctor, bueno, por favor, recomiéndeme un probiótico específico para que pueda comprarme. Pues mirad, hemos estado haciendo un análisis y dentro de los muchos que hemos visto que son beneficiosos, nos hemos decidido por esta gama Lactoflora. ¿Por qué? Porque cumple los perfiles de seguridad que están indicados en la Organización Mundial de la Salud, porque tienen una determinada cantidad de probióticos, de unidades formadoras de colonias específicas para cada situación diferente y porque la trayectoria nacional e internacional de estos laboratorios hacen que sean un producto claramente testado, tanto in vitro como en humanos. Por ello, nos hemos decidido por esta gama de productos. Ya veis que hay muchos, que cada uno es para una situación específica, pero nos vamos a centrar en dos de ellos. ¿Por qué? Porque suelen ser los más frecuentes, que son el protector intestinal del adulto y, por supuesto, el de nuestros niños, el protector intestinal de niños, que no son exactamente iguales, o sea que no podéis tomaros uno por otro. Cada uno está realizado, testado y dirigido a una población específica. Antes de nada, vamos a volver a explicar la diferencia entre un prebiótico, un probiótico y un simbiótico. Mirad, es muy sencilla. Un prebiótico es fibra intestinal que no es absorbida por nuestro sistema digestivo, pero que ayuda a las bacterias que tenemos en nuestro interior. Esta fibra lo que hace es que las bacterias beneficiosas que tenemos en nuestro intestino trabajen muchísimo mejor. Está en muchos alimentos, la alcachofa, la cebolla, el ajo, la miel, pero a veces tendríamos que consumir tal cantidad de estos productos que es prácticamente imposible que consumamos la cantidad necesaria para nuestro organismo. Por lo tanto, la dosis prebiótica que viene, por ejemplo, en el protector intestinal, es la adecuada y la cantidad suficiente para producir esos efectos beneficiosos. Un probiótico son microorganismos vivos que producen un efecto beneficioso sobre la salud. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, son bacterias, concretamente bifidobacterias y lactobacillus, de diferentes cepas. Por lo tanto, cada uno de estos productos lleva unas cepas diferentes que van a producir en una cantidad adecuada, por eso hemos dicho antes, las unidades formadoras de colonias, en una cantidad adecuada, van a producir ese efecto beneficioso sobre la salud. Pero ya no tanto porque esos microorganismos por sí mismos tengan una actuación, sino porque van a ayudar a nuestro sistema inmunológico y a las bacterias que también tenemos en nuestro organismo a mantener a los gérmenes a raya y a tener una cantidad adecuada de bacterias beneficiosas. Y un simbiótico, que es lo último que faltaba, es la unión de un prebiótico y un probiótico en el mismo producto, de tal manera que, de forma simbiótica, se mejoran el uno al otro. Concretamente, el prebiótico, la acción beneficiosa de los microorganismos sobre el probiótico. Y hasta ahí, todo claro. Vamos a hablar sobre estos dos productos y para qué son necesarios. En primer lugar, el protector intestinal infantil. Nosotros, como padres, ya sabéis que en muchas situaciones nuestros niños han tenido esas gastroenteritis, tanto víricas como bacterianas, que les provocan unas diarreas que los pobres los dejan como trapillos. En esos casos, el uso de un probiótico, el uso de lactoflora protector intestinal infantil, lo que hace es que mejora esas bacterias que tienen en su organismo y mejora en su sistema inmunitario para poder vencer a la enfermedad que está teniendo. Pero, además, también se puede utilizar en otro tipo de enfermedades, como puede ser el estreñiento pertinaz que tienen nuestros niños, enfermedades graves como puede ser una enterocolitis necrotizante, también está indicado el empleo. De todas maneras, lo que podéis hacer es hablar con vuestro pediatra y consultarle sobre el producto lactoflora para vuestro niño en esas situaciones determinadas. El del adulto, para los casos de diarrea producido por gastroenteritis, nuevamente víricas o bacterianas, pero también en aquellos casos de colitis ulcerosa, en aquellos casos de diarrea asociada al consumo, por ejemplo, de quimioterápicos. En este caso, tenéis que hablar con vuestro oncólogo, ya que dependiendo de vuestro sistema inmunitario y vuestro nivel de inmunodepresión, estará indicado o no, pero en muchos de esos casos también se puede utilizar. Y en aquellos otros casos de pacientes, por ejemplo, que han tenido trastornos alimenticios y en aquellos casos previos a una cirugía abdominal, por ejemplo, en el caso de una cirugía programada para una resección intestinal por un problema oncológico. En todos esos casos están indicados estos productos. ¿Cómo se toman? Pues muy sencillo, esto es una de las dudas que también preguntáis. ¿Se toma un comprimido o un frasco al día? ¿Cuándo hay que tomarlo? Pues está indicado fundamentalmente después de una de las comidas principales. ¿Por qué? Porque el pH de nuestro sistema intestinal, concretamente del pH gástrico, después de las comidas principales va a bajar un poquito y va a permitir que todos estos microorganismos, aunque son resistentes al pH, van a poder pasar muchísimo mejor y van a tener un efecto más beneficioso. Otra de las dudas que planteáis en el consumo es oye, pero si yo estoy tomando antibióticos, por ejemplo, por una faringoamidalitis y después, pues claro, después de la toma de antibióticos pues estoy con una diarrea increíble, ¿no? Que es otra de las maneras para el consumo de los probióticos después de la toma de antibióticos o durante la toma. ¿Puedo tomar el antibiótico y el probiótico a la vez? Pues sí, pero lo único que recomendamos es que exista un periodo de dos horas. Me tomo el antibiótico, pasan dos horas y después me tomo el probiótico. Y por último, ¿cuánto tiempo puedo estar tomando probióticos? Pues mirad, generalmente el tratamiento es de una semana, generalmente, pero en casos, por ejemplo, de diarreas inducidas por fámacos, como es el caso de los antibióticos, el tratamiento suele estar recomendado hasta dos semanas. Oye, y en aquellos casos de colitis o de colon irritable, ¿qué es lo que está recomendado? Pues en esos casos está recomendado el consumo durante un mes. ¿Puede haber un caso de sobredosis? Pues prácticamente no hay ningún caso que está descrito en la literatura por la sobredosis, por el consumo de probióticos. Por lo tanto, son un suplemento que tiene un perfil de seguridad muy amplio y elevado. Prácticamente no tiene efectos secundarios. Y nada más. Hasta aquí todas las dudas que me habéis planteado y las recomendaciones sobre un probiótico en especial. Y en este caso, pues queremos hacer sobre la gama lactoflora, sobre todo, pues el protector intestinal y el protector de los niños. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, compartidlo en las redes sociales, darnos un me gusta y compartidlo con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara. Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.